Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar una nueva figura que está basada precisamente en Bumblebee de la película Rise of the Beast la que se estrenó hace ya un año atrás y bueno, esta es la versión de LH Skull Collective Figure o sea es una figura escala que no tiene, no se transforma y bueno, el fabricante es obviamente la marca Tree Zero y bueno y acá podemos ver precisamente como es esta figura, bueno, ahí tiene por ejemplo su cañón bueno la cara de Bumblebee entre otras cosas y bueno y aquí podemos ver, bueno aquí podemos ver que es de 8 pulgadas y tiene 57 puntos de articulación y bueno ahí podemos ver esta figura, bueno aquí podemos ver la de espalda y aquí podemos ver el logo de la película, bueno y aquí, bueno el nombre del personaje, los datos ya antes mencionados además del logo de la película, bueno y aquí podemos ver esta imagen, aquí podemos ver otra imagen más con otra pose, bueno y aquí también haciendo otra pose, como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y aquí, bueno esta es otra pose más, bueno y aquí bueno y aquí también está haciendo, aquí se puede ver con otra pose más y bueno y aquí, bueno y aquí podemos ver una pose como si estuviera corriendo, como ustedes pueden apreciar y bueno y eso es todo lo que se acerca de esta figura, no se da nada más y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y no 2 pasa más